Soy periodista. Soy periodista, actualmente trabajo en el diario El Mundo y a veces, como decía Eva, yo provengo por historia familiar de ese espectro que iba destinado a no hablar, a no poder tomar la palabra, a no poder intervenir en la cultura. Y bueno, más o menos, yo llevo produciendo toda mi vida y bueno, ahora a ratos consigo intervenir en la cultura y producir desde otras posiciones que no son las dominantes. Y bueno, simplemente estoy aquí en calidad de moderadora, creo que para moderar lo inmoderable, pero no se puede poner puertas al campo tampoco y menos al campo literario. Y bueno, yo estoy también como posición de humilde lectora, a veces no tan humilde y bueno, presento a mis compañeros, Alejandro Cibantos, César de Vicente. Bueno, Alejandro Cibantos es doctor en literatura comparada por la Universidad de Granada, es profesor en el Instituto Arge Chauchina, que es jefe de estudios. Y luego, como investigador, ha participado en el proyecto del Centro de Documentación Crítica de Madrid sobre la literatura de avanzada de los años 20 y 30, con dos ensayos, La izquierda radical en la crisis de la monarquía y La revolución editorial del nuevo romanticismo. También ha publicado en la revista Sociocriticims un estudio sobre la editorial anarquista cordobesa, Renovación Proletaria. Y también ha participado en revistas de creación literaria como Artecnos, Istmo e Hijos de la Ira. Es autor del volumen de relatos Mujeres en día lluvioso, para que os hagáis una idea. Y bueno, y César de Vicente, también es filólogo, ensayista, profesor, es investigador en literatura y teatro también. Es coordinador del Centro de Documentación Crítica desde el año 1990 y es doctor en filología hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, autor también de muchísima obra, como Alejandro, bueno, de ensayos. Gunter Anders, fragmentos del mundo, la escena constituyente teoría y práctica del teatro político. Peter Weiss, una estética de la resistencia. Y bueno, ellos dos nos van a hablar hoy, esta parte de las jornadas, la mesa se llama, lo voy a leer tal cual, contener el determinismo, momentos y experiencias en los que las barreras se rompen. Y bueno, los dos nos van a hablar precisamente de esos momentos en los que se ha podido intervenir en la cultura, desde la cultura proletaria, anarquista. Alejandro nos va a poner bastantes ejemplos en ese sentido y luego César creo que va a hacer como una especie también de enmienda a la totalidad. Una tesis, una tesis, sí. Bueno, sobre los momentos de la autorrepresentación de las clases populares y su posibilidad o imposibilidad. Y bueno, pues, ¿quién quiere...? Sí, sí. Vale. Agradecer a Ruth las tan amables como por otra parte exageradas palabras sobre mi persona y mi obra que ha inflado grandemente. Agradecer a la Oveja Roja, Alfonso Serrano, su invitación a participar aquí. Y bueno, a todos vosotros, el entusiasmo que estáis demostrando por estos temas tan tabús en la historia cultural. Y bueno, también agradecer al backstage del encuentro que me haya permitido reencontrarme con mi viejo amigo y maestro César de Vicente. Y también que sea la primera mesa redonda a la que acudo, donde la mesa no es redonda. Lo cual no deja de tener cierta justicia poética. Ahora que queremos esto es romper el determinismo, que las cosas sean diferentes y demás, pues quizás sea una manera de empezar. Bien, también quisiera continuar por deshacer cualquier equívoco. Yo no soy editor, ni independiente, ni dependiente, ni de ningún tipo. No soy librero, ni gestor cultural, ni ensayista de prestigio como César. Yo soy un triste profesor de instituto, de la asignatura Lengua Española y Literatura. Esto sí, los que enseñamos los adverbios, las sustantivas y todas estas cosas. Y bueno, en un momento dado tuve la absurda ocurrencia de hacer una tesis doctoral sobre el libro obrero. Bueno, más que sobre el libro obrero, que seguro que sobre eso tenemos oportunidad de debatir, sobre sus implicaciones. El libro gestionado y editado por obreros. Y bueno, contra lo que cualquiera de vosotros pudiera estar pensando ahora mismo, el campo de estudio era inmenso. Tanto que tuve que acotarlo en un breve periodo de tiempo, de 1917 al 23, limitarlo únicamente a las experiencias libertarias, que eran en todo caso las más importantes. Y bueno, aún así me salieron mil páginas de tesis doctoral. Para la versión del libro, que la sacó la Fundación Anselmo Lorenzo el año pasado, lo reduje a 300. Y bueno, y hoy si queréis para vosotros hago la marchada de dejarlo en dos palabras. Fue posible. Fue posible. Esto es, construir un modelo editorial alternativo al existente, corrompido y puesto al servicio de la clase dominante, fue posible. Esto es, construir una cultura otra, impulsada desde medios obreros y con unos mecanismos de producción y difusión del todo ajeno a aquellos con los que la burguesía se venía publicitando y difundiendo como el único orden social posible y hasta deseable, fue posible. Y de hecho, durante algún tiempo, el libro obrero fue una alternativa sólida, solvente y con cierta proyección de futuro frente al libro tradicional. Promoviendo, bueno, promovieron nuevos formatos, más que nuevos formatos, nuevos conceptos de lo que era el libro. Que ya no era solo, bueno, también había folletos, fascículos coleccionables, libros de bolsillos, pero también eran postales, eran almanaques, eran otras formas de difusión cultural, promoviendo también nuevas temáticas, hasta entonces orilladas o preteridas por el libro tradicional, como el antivelicismo, que entra en la cultura de la mano de los obreros, como el feminismo, como por ejemplo, el control de la natalidad, el neomaltusianismo, la eugenesia, el esperantismo, el ecologismo, el vegetarianismo, todas estas temáticas, que hasta entonces eran totalmente desconocidas, aportaron también un nuevo modelo de intelectual, que ya, bueno, pues podía ser prácticamente cualquiera, y de hecho debía ser cualquiera, y ahí tenemos cantidad de, bueno, linotipistas, tipógrafos, sindicalistas de la mina, panaderos, carpinteros, planchadoras, ferroviarios, que hicieron una digna obra literaria, si así la vamos a llamar, y finalmente también utilizando nuevas fórmulas de gestión y difusión del producto cultural, como, bueno, pues el contrarreembolso, las listas de correo, bueno, hoy esto lo hace Amazon con las cookies, para ello es muy fácil, pero entonces era un tipo allí anotando y seleccionando destinatarios, pero lo empezaron a hacer ellos, el sistema de distribución por paqueteros, que era interesantísimo, eran unos agentes comerciales sin ánimo de lucro, era, bueno, pues un trabajador de la fábrica, que recibía los libros en su casa, aunque estuviera en el pueblo más perdido de España, y el hombre se dedicaba a repartir los libros a sus destinatarios, en el portón de la fábrica, en la Aza de la Abranza, en la Cañanía, en todas partes. El libro obrero llegaba a todas partes, aun cuando no hubiera una estructura comercial reglada, aun cuando no hubiera librerías, aun cuando no hubiera ni siquiera kioscos, el libro obrero llegaba porque seguía unas fórmulas de difusión y de distribución del todo distintas a las del libro tradicional. Y, bueno, pues esa experiencia, bueno, ni qué decir, tiene que fue perseguidísima, que fueron a por ello, lógicamente, porque veían que esto era una fórmula muy peligrosa para la creación de una, bueno, para la identificación de una clase social y para el protagonismo de una clase social que se entendía que era el adversario y se persiguió. Y, bueno, tampoco creo que ayudara mucho la izquierda oficial, oficiosa, que intentó un poco apropiarse de esta experiencia o capitalizar el éxito del libro obrero, porque yo creo que el libro obrero fue fundamental en nuestro país para popularizar la lectura. Estos lectores venían del analfabetismo y, sin embargo, se empezaron a leer con estos libros. Y en ese sentido fue fundamental el libro obrero para popularizar la lectura entre nosotros. Ahora bien, es cierto que cuando la izquierda oficial intentó capitalizar el éxito del libro obrero, orillándolo hacia el republicanismo, hacia el parlamentarismo, que en principio no eran objetivos iniciales del movimiento obrero, que simplemente quería construir un edificio cultural en el que supiera reconocerse, pues ahí es donde estuvo muy probablemente la tumba de muchas de estas experiencias. Y por ahí lo dejo de momento. Yo quería responder al planteamiento que se hace de este encuentro, o por lo menos el que se prepara, lo que se plantea en las bases, agradeciendo también a las personas que lo han organizado, el hecho de que, bueno, podamos compartir aquí experiencias, ideas, etc. Y ahí, en ese comentario que se hace, al comienzo de este encuentro, se dice, el campo literario es territorio fértil para la burguesía, nos aventuramos a decir, y zona hostil para quienes proceden de ámbitos más populares. Y más o menos se refieren más adelante a, no se trata aquí de hablar de recepción o consumo de obras culturales, sino de quién participa y cómo en su producción. Bueno, pues entonces, como se trataba de una mesa-coloquio, se trataba, digamos, de debatir, pues voy a plantear una tesis fuerte, que naturalmente está para ser discutida. La tesis sería la siguiente. Podríamos decir que si hay ausencia de autorrepresentación de las clases populares en la historia, es porque la autorrepresentación es un proceso inventado por la clase burguesa, primero, y asumido por la clase media, después. Digamos, siguiendo el hilo, que las clases populares no necesitan representarse. Las clases populares viven las cosas. No escriben, pintan o se representan que viven. Esto lo hace la burguesía y lo hace la clase media, sobre todo la clase media. Entonces, cuando, sin embargo, ha habido, y efectivamente hay ejemplos importantes, y aquí se han dicho algunos otros, ¿no? Ha habido momentos en que las clases populares, vamos a decir, han necesitado autorrepresentarse y han tenido que entrar, por tanto, en el campo literario, primero, han hecho un acto de violencia, ¿no?, porque han entrado justamente en un campo literario que es el campo, digamos, organizado, estructurado por la burguesía, ¿no? Y que solo cuando efectivamente se sale de él de alguna manera se puede participar. Entonces, cuando han entrado han sido por varias razones muy diversas. Voy a poner solamente cuatro. Uno, porque son sujetos de la historia, es decir, porque se considera que su lucha está construyendo un nuevo mundo. Y, por tanto, hay que explicarles al resto de personas, digamos, que ese mundo tiene unas características, tiene unos horizontes, tiene unos imaginarios, que son completamente distintos. Entonces, cuando sucede eso, generalmente son periodos de ascenso del proletariado, por ejemplo, cuando se tiene un horizonte de transformación radical de la sociedad. Dos, cuando son políticos, es decir, cuando se necesita una representación de elección política. Y entonces, en ese sentido, explican, por ejemplo, cuál es la situación parlamentaria o cuál es la situación de un partido que tiene que, de nuevo, introducirse en otro mecanismo político, como es el Parlamento, que es de raigambre burguesa. O cuando son sometidos a juicio. Cuando son sometidos a juicio, hay muchas personas que responden con su testimonio, que responden con sus ideas y valores, porque se les interpela desde instituciones, como, por ejemplo, los juzgados. O cuando son sometidos a análisis clínico, por ejemplo, en todos los centros psiquiátricos. Entonces, en todos estos casos, cuando hay un contrarrelato, es un contrarrelato que va, digamos, a trasmano, va intentando desmontar el previo que se le ha hecho. Pero esas son, digamos, así, grosso modo, las veces en las que efectivamente hay una cierta autorrepresentación. Se necesita pasar de vivir a pintar, escribir y representar que se vive. La segunda parte es cuando estos procesos desembocan o quieren desembocar en el campo literario. Entonces, ahí hay un problema nuevo, digamos, que es un poco lo que Alejandro, yo creo que en un ensayo magnífico que ha hecho y que está publicado en la Fundación Alcerno Lorenzo, que ha citado, explica muy bien. Bueno, ¿qué es un campo literario o qué sería lo que conforma un campo literario? Primero, la idea de autonomía del arte y, por tanto, conocimiento de sus reglas. Siempre se dice que cada vez que una literatura proletaria accede, digamos, al campo literario, lo que se suele decir es o que es panfletaria o que está mal escrita o que tiene una escritura muy simple, en fin, que maneja códigos restringidos, digamos. Segundo, que existan capitales en juego, que puedan acumularse, que puedan señalar intereses. Los capitales, se ha dicho antes, se apropia uno. El capital no se apropia, se produce. Entonces, cuando uno entra en el campo, lo que hace, digamos, es desplazar los otros capitales y conseguir una hegemonía, digamos, de los propios. Por ejemplo, el capital simbólico. O sea, esto es una batalla, no es que se apropie uno de los capitales simbólicos de la burguesía. No, no, lo que hace, sencillamente, es introducir en el campo literario capitales simbólicos nuevos que tratan de imponerse al resto. Tercero, tener una posición preeminente en el mismo. Es decir, son relaciones de poder. Entonces, cuando el aparato editorial, digamos, de la izquierda radical, anarquista, comunista, en los años 20, que ha estudiado Alejandro, tiene una posición preeminente en el campo literario, estamos hablando de que, en algunos casos, se vende mucho más que las novelas famosas que están en las historias de la literatura española. Muchísimo más, ¿no? Bueno, pues cuando se tiene una posición preeminente, es posible, entonces, una hegemonía, y entonces es posible cambiar la regla del juego. Y tercero, y cuarto, perdón, y lo más importante, para mí, si no hay demanda de la sociedad, no hay autorrepresentación. Es decir, no hay ningún campesino, ninguna obrera de una fábrica que decida voy a escribir mi vida en la fábrica porque lo necesita la sociedad para darse cuenta de que la sociedad está explotada, yo estoy explotada y tal. Para poner un ejemplo, incluso desde una editorial potente, hace unos años se publicó esta obra de Lucy Baud, que no está en el título. ¿Por qué? Es una obra que se llama Melancolía obrera, de Michel Perrault, y dice uno, pero aquí dentro me anuncia que hay una obra de una tal Lucy Baud. No, no, la obra es esto. Exactamente es un informe biográfico que hace esta, digamos, dirigente proletaria de las huelgas que hubo en una zona de Francia, que los editores burgueses, vamos a decirlo así, encuentran muy interesante porque es una de las pocas mujeres dirigentes que llevan huelgas y tal, y entonces, como conviene a nuestro tiempo, le ponen un prólogo donde hablan de su vida, de su familia, de su tal, y como apéndice, anexo, como anexo le ponen el texto base, digamos. Esto es, digamos, autorrepresentación. La famosa dirigente lo hizo, lo publicó en una revista, lo publicó como un informe de las huelgas, pero lo llaman autobiografía aquí. Bueno, y finalmente, para no andarnos, para poder hablar y todo eso, cuando se han producido momentos en los que, como dice Alejandro, la concentración, la acumulación, digamos, en el campo literario juega a favor del movimiento proletario, es sobre todo, movimiento proletario, movimiento feminista, en fin, clases populares, es sobre todo cuando hay la posibilidad de este cambio, esta transformación de la sociedad. Y en esos casos, y también lo ha dicho él, la producción es inmensa, lo que pasa es que está oculta, claro. Voy a poner solo dos ejemplos. La revista Aiz, esta revista alemana que se empezó a publicar en el 21, que ya cambió el nombre en el 24, donde es una revista básicamente de redactores proletarios, con fotógrafos proletarios, escritores y escritoras burgueses, clase media, etc., a los que admiten en la revista, pero teniendo en cuenta que la revista se publicaba bimensualmente y luego pasó a ser mensualmente, y para que se vean un poco las cifras, que esto les gusta sobre todo al campo literario, esta revista publicaba aproximadamente, si lo encuentro aquí, más de 100.000 ejemplares. Además, hicieron una encuesta dentro de la revista para ver quiénes eran sus lectores y lectoras y decía que el 42% eran trabajadores cualificados, el 33% trabajadores no cualificados, y ya el 10% eran trabajadores de cuello blanco, lo llamamos clase media. Y la otra, que solo la cito, es la editorial CICS, que hace poco se ha hecho una tesis sobre ella, una editorial que publicaba su primer ejemplar, sería en el 64, es una editorial que procede, digamos, de las juventudes católicas obreras durante el franquismo y que se hace justamente cambiando todo el sistema de distribución, todo el sistema, por ejemplo, se vendía en las parroquias, los libros estaban diseñados con distintos formatos en función de qué iba el libro y a quién iba a parar el libro, y que solamente cuando pasa al mundo de las librerías y de la distribución tradicional, se hunde. Eso, naturalmente, y la censura franquista. Por aquí lo dejo y ya podemos, si queréis, hablar. Bueno, yo, por recogerle a César el guante de su tesis fuerte, es que, claro, la historia de la literatura es la historia de la lucha de clases, en la que hemos acabado conociendo tan solo la versión de una de las partes. Pero, claro, yo digo esto en clase y, macho, parezco un subversivo, un subversivo de lo peor. Una vez me llamaron la atención en un instituto en Sevilla porque decían que yo confundía a los alumnos en su preparación para selectividad. Y tenían razón, porque la clave del sistema es que la literatura no tiene nada que ver con nada, ni con la política, ni con la economía, ni con la historia. Y en esa ceremonia de la confusión de la literatura, solo literatura y nada más que la literatura, claro, bueno, pues se nos hace creer que la literatura de Grecia y Roma es otra cosa diferente a la literatura de los patricios varones de Grecia y Roma. Y su modo de ver el mundo y su forma de promocionarse como clase y de defender el esclavismo como el mejor de los sistemas posibles. Y, claro, hoy bajo el imperio del capitalismo que vivimos, pues hay montado todo un sistema de prebendas, de prestigios y de laureles para aquellos que mejor defiendan el sistema. Que muchas veces eso pasa simplemente por considerar la literatura como algo abstracto, ajeno a la realidad, colgado del cielo, que no tiene nada que ver con las realidades a pie de mundo. Y, bueno, pues eso es lo que tenemos. Los demás, pues como decía César, no son literatura, son panfletos, son políticas, la inexistencia, nunca van a llegar los manuales de literatura, ni desde luego los manuales de secundaria, ni de terciaria, ni nada de esto. Pero esa es la realidad. Y lo que se dieron cuenta en un momento dado, digamos, los promotores culturales que yo he investigado, es que, bueno, tan político era Fuente Ovejuna como cualquier nivel o panfleto que ellos editaban. Tan político es el Cid como un libro antivelicista que ellos editan. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, la cultura dominante se había apropiado del concepto de cultura. Nos la hacían ver como la única posible. De tal forma que, bueno, ellos no querían acceder a esa cultura. Querían crear otra. Crear otra alternativa porque eso era lo verdaderamente revolucionario y lo que verdaderamente a ellos les podía servir o ser útil como clase social. No acceder, no formar parte a la cultura existente, que era la del otro, que se hacía con los mecanismos del otro y que servía para beneficiar y promocionar a la clase hegemónica, sino construir otra diferente. Porque, bueno, ellos decían, vamos a dejarnos de historia. La literatura no tiene nada que ver con el duende, ni con la magia, ni con la inspiración, ni el verde que te quiero verde, ni esas pamemas. No. La literatura es la más acabada forma de ideología de clase que existe y un instrumento de control social que no veas. Gramsci lo explicaba muy bien cuando decía, para que una clase social se convierta en hegemónica, no solamente es necesario tomar el control político, puesto que entonces basta con que te enfrenten a una fuerza superior en número para subvertirlo. Lo que hay que tomar es el control de la cultura. Y eso es lo que permitió a los patricios sobrevivir ante una gran masa de esclavos durante siete siglos. O lo que permitió... ¿Que vaya terminando? Bueno, es lo que permitió al 90% de famélicos jornaleros pues tragarse los paraísos artificiales que les vendió la iglesia durante los mil años de feudalismo en Europa. Pero claro, esa era la cultura del poder. Ellos querían combatirla, crear otra, no formar parte de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!